Cantaste bien, pero no te das cuenta Que este lugar entiende mal la cuenta Si fuera por vos, mejor que se lo olviden Porque así es como van a ser que mires Vos sabes, no van a parar Vos sabes, no van a parar Y van a querer un avión para cruzar Van a querer un avión para cruzar La puerta Y alguna que otra vez Quizás fue demasiado Haber creído que eran seres humanos Si fuera por vos, mejor que se lo olviden Porque así es como van a ser que mires Vos sabes, no van a parar Vos sabes, no van a parar Y van a querer un avión para cruzar 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 No es tan fácil como... 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 Van a querer un avión para cruzar 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 Van a querer un avión para cruzar